¡Hola amigos! Yo soy Javi y esto es Virtual Vision VR. Como siempre, espero que estéis bien. Y si no, mucha fuerza para todos. Como veis, estoy ya adaptado completamente a VRChat. Con el San Junípero de VRChat, con el avatar de VRChat... Bueno, impresionante. Toda esta adaptación fue posible gran parte a nuestra amiga Patosita, que evolucionó muchísimo en la construcción de mundos. Ya veis qué pedazos San Junípero hay aquí detrás mía. Y también a Necus, un nuevo amigo que conocimos en VRChat, que, bueno, hace unos trabajos impresionantes. El avatar lo hizo él. Y bueno, tiene mogollón de movimientos, los brillos son impresionantes... Y lo mejor, se parece muchísimo al avatar de ArtSpace. Es más, es el mismo, pero mejorado. Igual que este San Junípero. Hoy, como es un día especial, os voy a hacer un viaje de mundos muy especial. Porque vamos a ir a unos mundos chulísimos y a mogollón de ellos. Y todo en muy poco tiempo. Ya veréis, va a ser un viaje intenso y muy divertido. Primero, vamos a ir a una isla, bueno, impresionante. Es realista, es un trabajo... Bueno, ya vimos algún vídeo del constructor, algún vídeo de algún mundo de este constructor. También otra isla paradisíaca. Y bueno, el mundo va genial, trabaja el agua de manera impresionante. Bueno, ya lo veréis en el vídeo. Después, nos vamos a ir a otra isla. La otra isla es otro estilo, no es tan realista, es más low body. Pero bueno, dentro de su estilo está guay. Y después, nos vamos a ir a tres mundos que son del chico que hizo aquel que era una animación que metías una llave y que, bueno, se ponía todo muy loco. Pues es de esos mundos pequeñitos, pero a la vez muy, muy chulos. Muy acogedores y impactantes a la vista. Bueno, chicos, y sin más dilación, ¡Adelante vídeos! Ahora, ahora, ya estoy aquí. Bueno, ¿qué os parece esto? ¡Oh, también tiene lo del salto! Ah, sí, tiene lo del salto. Ah, pero andan también más rápido, fíjate. Dale para adelante, andan muy rápido. Mirad, aquí tienen una cabañita. Mirad aquí. Fácil, hay que tener cuidado que esto va a toda leche, ¿eh? Ah, mira, este tiene... Cuidado con darle a los cuadrados que vamos a sitios, ¿eh? Sí. Que se va a otro sitio. Sí, después para volver igual no es tan fácil. Eso es porque es muy grande, ¿no? Que esta isla, ¿sabéis la casualidad dónde nos has traído? ¿Dónde? Es esta isla Maui, la de Hawái, la que ha perdido este año, que han muerto cientos de personas. Pues vamos por fuera y nos vamos dando un camino. Y lo que nos encontremos, que nos lo encontramos. Porque así con los esos... ¡Ay, hay un parrete! Ah, sí. Mola, mola. Mira, esa es la flor mítica de... No. Esta no es la flor mítica. No. Esta es la violeta. No. Bueno, vamos a seguir andando. Muy grande. Ah, bueno. Es que yo creo que este es del mismo que hizo la otra isla, ¿eh? Sí, porque tiene también el mismo sistema de... Y mira el agua, que hasta se ve como... Con reflejos, sí. Y aparte tiene lo del salto, dos más dos son cuatro. Sí, he vuelto. ¿Qué? ¿Qué viste por ahí? Y el... Eh... Le di a uno que me mandó a otra isla. Ah, vale, vale. Y tiene como el infinito. Y se puede ir nadando a las islas esas. Igual se puede ir nadando. Probamos. Sí. Mira, venid. Ah, ostras. Mira. Fijaros. No, ¿cómo que no tiene nada? Mira, 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 mira lo que hay ahí arriba. Eso es donde... Lo de los edificios, ¿no, Lara? Mira, mira, mira para ahí. Sube ahí a reactivar. No hace falta que saltes. Mira, tiene los edificios. Vamos hasta allá. Mira, fíjate. Vete ahí arriba, pero no hace falta que saltes. Mira, vete andando, que ahí andando se puede ir arriba. Lourdes, vamos ahí a donde los edificios. Chicas, vamos a donde los edificios. Ven, vamos. 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 ¡Qué buena! ¡Gracias! ¡Vamos a esperar por Liberty! ¡Ah! ¡No fue! ¡Se fue Liberty! ¡Chau! Mira, esto ya es la ciudad, ya tiene más metralla ¿Dónde está Lara? ¡Lara! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Apa! ¡Mierda! ¡Que te sacaste sin querer! No sé lo que le pasa a todas estas islas, que se puede saltar mucho siempre ¡Uy! La calamarda se ha ido a la vez Hombre, es un calamardo ¿Qué esperabas? ¡Hola Lourdes! ¡Mira! ¡Otra islita! ¿Qué me gustan las islas esas? Mira, en esta... Pero... En esta se puede ir andando para las otras islitas ¡Ah! Hay un espejo ¡Vale! ¡Vamos andando para las otras islas! ¡Le damos un paseo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Va! ¡Ostras! Pogí una hoja. Sí. ¡Eh! ¡No! Es mío. Mira, puedes hacer una cabaña. ¿Ahora por cuál vamos? Por esa. Venga, vamos a esa. ¿Te fijaste la textura de la arena? Está guay. Hace efecto 3D, mira. Claro, con nada. Photo Gallery ON. Ah, mira, una galería de fotos. Pero no es activo. Ah, sí, ya. Ah, mira. Que le damos y tiene una galería de fotos de... De estos. Ah, vale. Son dos animalitos. Los Furry se le llaman, ¿no? Venga, vamos a Atreís a ver qué más tienen en las otras. Mantecececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececec ¿Y portales? Sí, debe de haber portales, si se le da. ¿Y portales se le da. ¡Qué chulo, eh! ¡HOLO! ¡Qué guay eso, que es un espejo! ¡Sí! ¡Un espejo! ¡Qué guay! Y mira esto cómo se mueve, cómo mola. Es bonito, bonito, ¿eh? ¿Qué guay eso, qué guay eso, que es un espejo? hay eso aquí son portales bueno este está bastante chulo qué te parece es más sencillo que los otros pero bueno tiene su rato Vamos a dar un paseo por aquí No, eso no se puede coger Vamos ahí hasta el final a ver lo que hay Vale Pero mira, ya el agua por sí, mira qué bonita es Sí Y los brillos Vamos a ir hasta el final a ver lo que hay Y el cielo Sí Está muy chulo Mira, ahí tiene una estructura Ah, yo Oh, ¿qué? ¿Tú qué? Es una... Tiene bastantes pisos Porque yo lo vi desde arriba Porque no sé qué pasó Que me mandó muy lejos Ah Ostras, esto es la verita Ahí vamos a subir un poquito Bueno, ahora bajamos Uff, aquí no hay salida No hay salida No Es como un laberinto Por aquí Por ahí Por ahí Vamos a ir Ah, mira, es por aquí A ver Por allí Así Mola, ¿eh? Mira, esto es Quiere subir más Pero no vamos a subir mucho más No, no se puede Y un mirador Bueno, nada, no vamos a subir más Bueno, amigos ¿Qué os ha parecido el viaje de hoy? A mí la verdad Que grabar esos vídeos Me encantó Me lo pasé genial Y bueno Esto ya se ha acabado Como siempre Si os ha gustado el vídeo Darle a me gusta Y compartirlo a tope Si no estáis suscritos ¿A qué esperáis? Suscribiros Un abrazo fuerte Y mucha fuerza Para todos Adiós Gracias Gracias